¿Qué, qué, 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 qué pasa mi gente? Mi gente, como pudieron ver en el título, el día de hoy les traigo cómo van a poder desbloquear de clasificatoria duelo de escuadras, pues la verdad esto es muy sencillo de hacer, pues en este momento tengo mi cuenta de duelo de escuadras, el modo de duelo de escuadras lo tengo bloqueado, porque pues estaba jugando y la verdad la partida estaba muy, 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 muy aburrida y pues me salí. Y ahora lo que quiero, cuando quiero jugar duelo de escuadras me dice, me lanza este error y lo que pasó fue que cuando me salí de esa partida inmediatamente me llegó un correo que dice debido a la frecuencia de comportamiento AFK abandonar a tu equipo en media partida en duelo de escuadras de clasificatoria has sido bloqueado de este modo. Y pues yo sé que algunas personas al momento de ver esto se asustan porque no saben qué hacer, pero el día de hoy te traigo un espectacular truco para que puedas desbloquear este modo que la verdad es mi favorito. Así que pues espero les guste este video, me apoyen demasiado y sin nada más que decir, vamos con la intro. Y bueno, 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 bueno mis cracks, ustedes se estarán preguntando, Mazote, ¿cuándo nos vas a explicar el truco? Pues ya en ese momento se los voy a explicar qué es lo que van a hacer chicos, simplemente van a ir y van a colocar un duelo de escuadras, el clásico obviamente, porque pues el duelo de escuadras de clasificatoria lo tenemos bloqueado. Entonces van a colocar el duelo de escuadras, el clásico y qué es lo que van a hacer, que se van a jugar una partida completa. Si cracks, se van a jugar una partida completa, no importa si la pierden, si la ganan, simplemente tienen que jugar la partida completa. Entonces pues voy a mostrarles la partida que voy a jugar para que no digan que esto es fake ni nada por el estilo, así que voy a jugar la partida, voy a colocarla un poquitico en cámara rápida para que el video no se demore tanto. Así que sin nada más que decir cracks, vamos allá. First blood Don't kill First blood Don't kill First blood First blood ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ustedes se preguntarán Pero Mazote, después de esto ¿Qué hacemos? ¿Qué prosigue? Es muy fácil, mi gente Simplemente lo único que tienen que hacer Es salirse del juego y volver a entrar Si solamente se salen del juego y vuelven A entrar, en mi caso Yo voy a parar la grabación aquí Y la voy a reanudar cuando esté nuevamente Adentro aquí en el juego, porque si no Pues esto se me la guiaría demasiado Así que pues solamente salganse y vuelvan A entrar Bueno mi gente, ya estamos aquí de nuevo Y ya volvimos a entrar Ya me salí, ya volví a entrar ¿Y qué es lo que sigue? Pues que después de haber jugado la partida completa No importa si la ganaron o la perdieron Y luego se salieron y volvieron a entrar De clasificatoria, duelo de escuadras Ya tendría que estar desbloqueado Y esto lo vamos a comprobar ahora mismo Simplemente vamos a meternos A de clasificatoria Duelo de escuadras Y le vamos a dar a iniciar Y van a ver cómo va a comenzar a contar El contador, o sea que esto sí se desbloqueó Como pueden ver Si me ha funcionado chicos Miren, si me funciona La verdad está muy bueno este truco Así que espero me apoyen demasiado Dejándose rico like Y se suscriban que estamos a nada A llegar a los 2000 Y se suscriban a los 2000